Y anunciaremos nuevos logros, sobre todo en materia de inversiones y sostenibilidad. El guía de inversiones que vamos a presentar mañana, y mañana vamos a tener el otro día muy importante para la región y para Ecuador, que es un foro de inversiones. Inversiones son muy importantes para cualquier país del mundo, no solo para Américas. Es un gran éxito y le agradezco y felicito para un gran trabajo que hemos logrado como guía de inversiones, porque cualquier empresario, cualquier fondo familiar, porque cualquier persona rico tiene que invertir en Ecuador. Ahí está escrito en blanco y en negro muy claramente y agradezco por su gran trabajo, Nils, de su equipo, para tener hoy ese guía, para presentar y vamos a presentar ese guía en capitales grandes, como decimos, para traer más inversiones y para crear más puestos de trabajo, que es nuestro objetivo y prioridad número uno en el país. Y no quiero olvidar y quiero felicitar a Ecuador con dos mejores pueblos del mundo, que está en 72, tenemos ya, y dos son de Ecuador, es un gran éxito de país, y felicito a Aguarico y Ango Chagua con ese éxito. Señor presidente, confío en que Ecuador se sume a la Declaración de Glasgow sobre la Acción Climática en Turismo y la Iniciativa Mundial sobre Turismo y Plásticos. Su país es una voz respetada en el campo, sin duda será un mensaje claro para las Américas en el mundo.